El Tiempo El Tiempo está terminando, los juicios están llegando Y mi Cristo pronto viene a llevar a su pueblo Muchos se lamentarán por no haber creído en él Muchos se lamentarán por no haber creído en él Solo por su necedad a sufrir se quedará Solo por su necedad al infierno llegará El Tiempo está terminando Los juicios están llegando El Tiempo está terminando Los juicios están llegando Y mi Cristo pronto viene a llevar a su pueblo Muchos se lamentarán por no haber creído en él Muchos se lamentarán por no haber creído en él Solo por su necedad a sufrir se quedará Solo por su necedad al infierno llegará Solo por su necedad al infierno llegará Solo por su necedad al infierno llegará